Hola amigos como están sean todos y todas bienvenidos a un nuevo video de mi canal y el día de hoy les traigo un video acerca de lo que es para mi y en lo personal y de lo que yo he investigado o lo que en verdad yo siento que es éxito para comenzar déjenme decirles que éxito es una palabra que puede variar para cualquier persona pienso yo que el éxito puede estar a diferentes niveles según de lo que quiera la persona o según la que la persona en verdad crea no yo no les quiero vender humo como dicen pero la verdad es que yo siento que pues el éxito no tiene que ser aquella persona que es millonaria bueno si tú quieres ser millonario y es en verdad tu meta hazlo no hay problema nadie te está diciendo de que no lo hagan no es decir y aquí es donde me quiero meter más al tema un poco más pues porque honestamente el éxito es aquello que a ustedes pienso yo que los hace feliz o que le da satisfacción personal para mí éxito es algo muy bien la verdad que sí siento yo en verdad que tiene que ser algo muy personal no tiene que decir lo que no tiene que significar disculpen lo que otras personas piensen de ti y ese es el problema aún en día no que ahora hay tantas personas que están tan vacías que buscan aprobación de las personas que quieren ser famosos y todo esto pero déjenme decirles a ver cuántos famosos nosotros no conocemos que son súper adinerados o que tienen todos estos lujos y todo esto pero igual se siguen matando con sobredosis de droga en alcohol y si le hacen un mal comentario en la web como que caen en depresión o si le hacen un comentario a alguien no es que está muy gorda después de tal concurso después de tal programa comienzan a adelgazar de una manera extrema y todo eso es decir necesitan aceptación social y la verdad es que siento que cuando en verdad tú andas buscando aceptación social porque es lo que la mayoría de personas quieren es que tú quieres sacar el éxito de eso es decir entre más personas me conozcan más exitoso voy a ser pero déjame decirte dónde queda tu pensamiento crítico dónde queda todas esas cosas que tú sientes por ti mismo es decir si estás gordito y quieres adelgazar y luego te ves bien pero tal vez alguien dice no es que te falta más que te tienes que ver como cualquier como tal youtuber y todo esto no pero no se trata de eso no la verdad es que yo siempre he pensado de que el éxito es algo súper personal la verdad le voy a dar un ejemplo yo hace aproximadamente cuatro meses comencé a tocar un nuevo instrumento el saxofón y la verdad es que yo decía bueno yo para navidad me produce una meta voy a estar tocando música navideña a pesar de que hace cuatro meses cuatro meses yo no sabía tocar nada y la verdad es que me puse me discipliné me puse a estudiar todos los días y es algo que honestamente a mí me gusta hacerlo me encanta la música lo logré estuve tocando música desde probablemente noviembre diciembre luego grabé un vídeo y la verdad es que me sentí bien siento que eso es éxito sentí la satisfacción probablemente no era perfecto lógicamente no iba a ser perfecto la música es una disciplina que lleva muchísimo tiempo y te toma muchísimo tiempo para ser un experto así como lo es ser doctor ser un atleta es decir todo esto es decir todo lo bueno lleva tiempo no entonces ese criterio personal que yo tenía de mí mismo la verdad es que vale muchísimo probablemente se los digo no es que probablemente sino que vale más que cualquier otra opinión que está fuera de mi cabeza es decir de los que me rodean y aquí es donde las personas tienen a frustrarse tienen a pensar de que no lo han logrado simple y sencillamente porque probablemente no son lo suficientemente famosos porque están llenos en la cabeza de pura basura que piensan que si no conducen ese carro que tanto vale que tiene aquel famoso y que tiene aquel tal otro mal no va a ser exitoso están equivocados comúnmente vaya por comúnmente para los hombres yo creo que el éxito de los hombres viene así como que bueno entre más mujeres se me acerquen más exitoso soy o sea si lo piensan desde otro punto de vista la verdad que eso no sirve para nada para qué quieres que se te acerquen pues para que te quiten lo poquito que han podido hacer trabajando no es cura tontería pero honestamente si pensamos el éxito tiene muchos niveles les doy otro ejemplo si ustedes son una persona que quiere ser millonaria no y tal vez yo no lo soy simple y sencillamente quiero ser una persona que tiene suficiente dinero porque le pongo el dinero porque estamos hablando de que si ustedes alguno de ustedes quiere ser millonario entonces vamos a hablar de dinero y ustedes son millonarios no y ustedes quieren ser millonarios y tal vez mi meta no es esa pero el nivel de ustedes para ser exitoso es ser millonario si tiene 1 2 3 4 millones lo que sea pero simple y sencillamente tal vez para mí es tener medio millón no algo que me ayude simple y sencillamente a tener un poco más de estabilidad económica que me hace sentir bien que me haga trabajar un poco menos para centrarme más en lo que a mí me gusta ahora ustedes lo ponen de esta manera imaginemos imaginemos que nosotros nos conocemos no tú me comienzan a hablar no mira armando de que tú no eres exitoso te falta todavía ponerle más empeño para que llegas a millón y tú comienzas lógicamente tus comentarios comienzan a decirme a mí de que yo no soy exitoso porque yo no he llegado a la meta que tú te estás proponiendo a ese nivel de éxito que tú te estás proponiendo en tu vida es una meta muy personal pero si yo te digo bueno mira es que yo no quiero un millón yo lo único que quiero es medio millón o 250 mil probablemente para dejar de trabajar tanto y poder hacer cosas que a mí me gusta no como tocar música que es lo que me gusta pero esta persona me comienza a rebocar todas estas cosas y es donde tú te das cuenta que el éxito tiene varios niveles es decir hay probablemente muchas personas van a buscar simple y sencillamente ser feliz o tener una familia ser un hombre con un trabajo estable que aún así pueda disfrutar de su familia y si para ellos eso es éxito la verdad es que está genial porque no si para ti es ser millonario porque no si para mí es tocar cuatro o cinco instrumentos porque no es decir los en los diferentes niveles de éxito la verdad es que valían mucho y el éxito definitivamente para mí puede significar una cosa y para ti puede significar algo completamente diferente como les digo para mí el éxito es algo que simple y sencillamente me da satisfacción personal ya sea para mí es tocar instrumentos tener un trabajo estable la verdad es que no deseo yo ser millonario porque imagínate que algún día no lo cumpla por cualquier razón me pasa algo no sé voy a quedar frustrado toda mi vida y luego voy a decirme a mí mismo soy un fracasado de lo cual no es cierto entonces un consejo que te voy a dar yo y es el único que le quiero dar es que si ustedes en verdad tienen metas tan altas pero tan alta la verdad es que van a tener que trabajar durísimo por entre malta sea la meta que tiene más fuerte tienes que trabajar y ojo esto no lo estoy diciendo para aquellas personas que están en un punto de pobreza o que tienen muy pocos recursos económicos o que tal vez no han encontrado esa balance en su vida entre tener buena economía no tener tanta deuda y tener para pagar todo y para tener tener para disfrutar un poquito de la vida a diferencia de otras personas que probablemente ya vienen de un poco de familia más privilegiada que tiempos tienen ya la libertad de poder hacer más cosas no lógicamente probablemente recuerden que el camino también para cada quien es diferente entonces tampoco te empate compares con nadie porque nadie es igual el camino de cada uno es muy diferente así que si el camino de cada uno es muy diferente probablemente el nivel de éxito para cada quien va a ser muy diferente y definitivamente la palabra de éxito para muchas personas probablemente va a ser extremadamente diferente cada cabeza es un mundo eso no lo podemos negar y sólo esto les quería decir el día de hoy era mi definición de éxito y espero en serio este vídeo les ayude a aclarar un poco acerca de lo que es éxito y yo lo voy a estar viendo en el próximo vídeo